Al compás del ARPA, las maracas y el 4, profesionales del Joropo brindaron su mejor repertorio para darle comienzo al segundo congreso regional, donde la mujer llanera fue la protagonista de la jornada por su empoderamiento en nuestro país. Nosotros somos mujeres cabezas de hogar la mayoría, las otras son personas profesionales, gente que se ha preocupado por superarse, nos preocupa el departamento, nos preocupa el país y en cierta manera somos también participativas. Más de 1.200 mujeres de diferentes municipios de la Orinoquía y la Amazonía se dieron cita para escuchar las diferentes propuestas por parte del gobierno para incentivar sus derechos y proyectos de emprendimiento. Toda la cultura alrededor de la naturaleza, de las actividades agroindustriales como la ganadería, por ejemplo, son muy importantes y muestran algo que los viajeros del mundo quieren venir a conocer. Las llaneras escucharon las diferentes propuestas de emprendimiento, donde la mayoría de expertos insistieron que las mujeres de esta región serán protagonistas en sus negocios. Es una mujer que sale adelante, que si le toca sola, sale sola por sus propios medios, pero que si tiene que ser también una buena compañera en su hogar, una mujer ejemplo en su hogar, también tiene todas las capacidades. El segundo congreso permitió destacar el protagonismo de la mujer llanera en la actualidad colombiana, donde varias logran cargos por primera vez en alcaldías y asambleas. Somos trabajadoras, berracas incansables. Desde las cuatro de la mañana la mujer campesina está levantada haciendo el tinto y acompañando en las labores de ordeño a su hombre de la casa. Y hoy, gracias a Dios, tenemos grandes mujeres que nos representan, como lo es nuestra senadora Amanda Rocio González. La creadora del evento manifestó su satisfacción con la participación activa de la mujer llanera en los últimos episodios de nuestra historia colombiana. Eso quiere decir que estamos perdiendo el miedo, que estamos arriesgándonos y es la invitación que le hacemos a todas las mujeres. Todas tenemos las capacidades suficientes porque Dios nos creó perfectas para poder estar en cualquier escenario, en cualquier puesto. Este segundo congreso permitió el anuncio del primer festival gastronómico y artesanal que se realizará en la ciudad de Yopal en el marco del Cimarron de Oro.